La reciente entrevista con el contralmirante de Cabo San Lucas, Froelán, Colorado, dio a conocer las acciones que se están llevando a cabo en conjunto con autoridades, esto con el objetivo de brindar y dar seguridad en los cabos. El principal mensaje que tenemos es coordinación con todas las corporaciones policíacas y nuestros hermanos del ejército, el hecho que estamos llevando a cabo, estamos reuniéndonos cada semana aquí en el sector naval para ajustar una estrategia basada en filtros móviles y fijos con todas las corporaciones, Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal, la Gendarmería, la Defensa Nacional. Y nosotros estamos trabajando diario en esa estrategia. Todo indica que estamos protegidos por la gran coordinación y porque hay un gran ánimo por las corporaciones en proteger y brindar a los cabos. Para Informativo Los Cabos, Irving Thomas.